super carnes de doña ramona terán y supermercado terán tiene las super ofertas de la semana para ti te invitamos a que pases al departamento de carnes en donde encuentras la costilla simple para asar por tan solo 78 pesos el kilo el bistec 7 y 0 por tan solo 98 pesos el kilo te invitamos a que pases al departamento de aves en donde encuentras las alitas de pollo por tan solo 48 pesos el kilo la manteca del puerquito por tan solo 39 pesos el kilo menudo surtido por tan solo 59 pesos el kilo te invitamos a que pasa al departamento de abarrotes en donde encuentras aluminio de la marca el isgar por tan solo 7 pesos con 50 centavos la pieza papel higiénico de la marca durable por tan solo 5 pesos con 50 centavos el rollo azúcar de la marca morena por tan solo 21 pesos el kilo blanqueador de la marca cloralex presentación 950 mililitros por tan solo 12 pesos con 50 centavos la pieza aceite de la marca 1 2 y 3 presentación 750 mililitros por tan solo 29 pesos la pieza los invitamos a que pasen al departamento de salchichonería en donde encuentras la salchicha de la marca chimex por tan solo 35 pesos el kilo jamón tradicional de la marca chimex por tan solo 74 pesos el kilo visita el departamento de frutas y verduras en donde encuentras la papa morena por tan solo 22 pesos el kilo el chile jalapeño por tan solo 13 pesos el kilo el chile serrano por tan solo 15 pesos el kilo estas super ofertas son válidas del 22 al 28 de agosto visítanos en nuestras dos siguientes direcciones super carnes de doña ramona terán calle alberto argüelles número 324 colonia del maestro llama o envía tu whatsapp para más información al 8991 20 13 15 y supermercado terán avenida san ángel número 1377 colonia esperanza reinosa damaulipas méxico llama o envía tu whatsapp al número siguiente al 8994 26 48 36 visítanos de lunes a domingo con excelente servicio y la mejor atención desde las 7 30 de la mañana a 8 30 de la noche super carnes de doña ramona terán y supermercado terán donde más barato le dan ajua siempre con las mejores super ofertas chile jalapeño 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 Gracias por ver el video.